Hola, soy Palmiro Ocampo Grey, cocinero peruano. Actualmente ya tengo unos 16 años de trayectoria en este rubro. He trabajado en el restaurante Noma de Copenhague. Publiqué en el 2015 el libro Sabrosos insectos peruanos. Y soy embajador de las Naciones Unidas para el Hambre Cero del Programa Mundial de Alimentos. Y embajador de la sostenibilidad para el World Wildlife Foundation. Hemos elegido un menú de 6 pasos que nos va a llevar a lo largo de la optimización culinaria y de encuentro con recursos novedosos en la gastronomía. Este curso te prepara para un posible mundo desconocido con el que tendrás las herramientas para cambiar tu alimentación. Los insectos forman parte de la alimentación del ser humano desde hace miles de años. Tienen un potencial nutricional increíble. Y si hablamos del sabor, no se quedan para nada atrás. Además, muchos de ellos resultan bastante sostenibles. Si podemos consumir un langostino o el aparato reproductor de un molusco, como el caso de los deliciosos erizos, ¿por qué no ponernos a pensar en los insectos? Que no son el futuro, sino más bien el presente. Prepararemos un ceviche carretillero tradicional. Encontraremos el muy muy como uno de los ingredientes carnada de pescadores utilizado en la alta cocina. Mar y tierra representa no solamente el producto terrenal y el producto de mar, sino también un homenaje al calendario inca, a través del concepto de fluorescencia que van a poder notar como una sorpresa en el plato. También prepararemos un delicioso brócoli pachicay. En este caso vamos a utilizar un ingrediente bastante particular. De crianza, el tenebre o molitor, un insecto comestible. Los ñoquis de maduro son un homenaje al tacacho con cecina y a toda la amazonía en sí. Espectacular. Espero que disfruten de este curso. Mi nombre es Palmiro Campo Grey y bienvenidos a Esculinari.